Olga Redondo me pregunta que si en alguna circunstancia los narcisistas en algún momento de lucidez se plantean salir de esa situación en la que están. Ella dice en realidad salir de esa tortura. El narcisismo para los narcisistas no es ninguna tortura, es la forma que ellos tienen de realizarse. Ellos sienten que son superiores a los demás, sienten que tienen que tener el control de todo, que todos los demás les deben pleitesía y realmente el hacer realidad todas esas cosas es cumplir aquello que ellos anhelan. Por lo tanto el narcisismo para el narcisista no es ninguna tortura. El narcisismo es una tortura para la gente que los rodea pero no para el narcisista. Por eso es tan difícil que el narcisista deje de serlo o siquiera que lo reconozca. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.